La Jefatura de la Mujer del Ayuntamiento de Yurecuaro, en coordinación con CIFinancia, entregaron los créditos del programa Palabra de Mujer, en donde se beneficiaron a un total de 25 mujeres yurecuarenses. Los apoyos recibidos constaron de dos cantidades, 5.000 y 10.000 pesos, dependiendo del proyecto a realizar por la beneficiaria, en total se entregó la cantidad de 221.925 pesos repartidos entre 25 mujeres. La entrega de los recursos del programa Palabra de Mujer fue realizada por Óscar Eduardo Miranda Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Yurecuaro y la jefa de la Instancia de la Mujer, Paulina del Mote Suárez. Palabra de Mujer es un programa de microfinanciamiento, el cual va dirigido a mujeres michoacanas de 18 a 75 años y tiene como objetivo impulsar el apoyo a proyectos productivos, como el desarrollo de micro y pequeñas empresas, fomentando una cultura de ahorro y promoviendo la empoderación social, familiar y económico de las mujeres. Cabe destacar que este esquema es único en el país, ya que este programa ágil y sin trámites largos y complicados, el cual ya se puso en marcha en varios municipios de Michoacán y ahora se hace realidad en nuestro municipio. Las mujeres beneficiadas agradecieron los apoyos recibidos al gobierno municipal y al gobierno del estado, expresando su bienestar para con el programa y mencionando que la palabra de mujer es valiosa y que cumplirán con los requisitos para así lograr acrecentar el programa y más mujeres yurecuarenses se vean beneficiadas.